¿Dónde estás, coño? No sé dónde estoy, pero hemos encontrado aquí una playa de la mitad de Asturias. ¿Entre Cantabria y Asturias, más o menos? Más o menos. Dale, Virfa, a Hierro. ¡Oiga, ey! ¡Qué bicho, tío! Ahí va, él solito. Solo al Ter Peligro. Lo hemos mandado a Tarifa por tabaco. Llamo a mi madre y decirle que no se preocupe. Cuando a él se le acabe la fuerza ya volverá. Porque tú fíjate, es que no, pero está... Aquí no se le ve ya. Nada, nada. ¡Uy, la viene! ¡Rostro! ¡Que viene el tren! ¡Cuidado, quítate! ¡Pirfa! ¡Saluda ahí, hombre! ¡Ja, ja!